Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 5 del Rally Dakar 2020 Bueno, vuelve a ganar el español Carlos Sainz y por otra parte Alatilla lucha por ganar y el asturiano Fernando Alonso recupera algo de ritmo y hablemos un poco de aquello La quinta etapa del primer Dakar en Arevia Sudita llegó a su fin con Carlos Sainz al frente de la especial y también de la clasificación general El recorrido que unía las sedes de Alulá y Jail ha dejado una lucha muy interesante que finalmente la ganó el español Orión de Madrid de la escuderia Mini Primer piloto que respite la victoria en este Dakar 2020 Bueno, durante gran parte de esta quinta etapa la lucha por la victoria fue a tres bandas Carlos Sainz, Nasser Alatilla y Jair Zaidan Ellos cruzaron los primeros puntos de control muy seguidos con diferencias por debajo del minuto Hasta que el último WDP, el piloto, quedó algo muy descolgado y dejó la última Dejó la pelea abierta entre el español y el piloto cáter y finalmente el Toyota acabó segundo a 2'56 Stefan Peterhansel que salía el primero después de la victoria de ayer Perdió algo de terreno al inicio pero finalmente logró recuperarse y recortar la distancia con los líderes Para acabar a 6'11, Orlando Terranova y Yacid Al-Rají también pudieron disfrutar de una buena etapa Aunque un poco alejados del ritmo los pilotos de arriba perdiendo algo más de 8 minutos al paso por meta Bueno, el piloto Zaidan sorprende saliendo desde atrás y bueno, el piloto de Race World Team Iniciaba la etapa con la décima posición en la general con dificultad de salir vigésimo A razón de su mala etapa del día de ayer Pese a eso, Yacid Zaidan sorprendió a todos con un ritmo espectacular desde el inicio El piloto local que es de Arabia Saudita cruzó los primeros 3 puntos de control a menos de un minuto Del tiempo de Carlos Sainz y Alatilla que lideraba la especial Pero llegados al antepenúltimo WP, Zaidan perdió unos 5 minutos debajo debido al tráfico Y descongeló y descolgó la victoria pasando por el último punto de control en séptima posición A casi 10 minutos, fue una etapa también para Fernando Alonso y también a Nani Roma Porque el dúo español de Toyota sigue recuperando tiempo después de una dura etapa del día de ayer Hoy ha sido un buen día para ellos, Alonso y Coma acabaron la especial a 12.23 del tiempo de Carlos Sainz en la séptima posición Bueno, también Nani Roma ha seguido cerca al ritmo del piloto asturiano durante toda la etapa Pese a salir en el lugar número 17, no ha tenido un mal día El piloto de Borward perdió unos 20 minutos al cruzar la meta en la décima tercera posición En esta quinta etapa que une a Lulá y Jail Y bueno, así ha quedado Así ha quedado Así ha quedado Los resultados de esta quinta etapa Y bueno, también ha quedado Y así ha quedado precisamente La clasificación general Y bueno, con esto me despido Adiós, Camifuera, chao